hey eres de los riders que usa guantes o está buscando alguno en específico pues el día de hoy vamos a ver una pequeña guía básica para que puedas escoger y encontrar el guante que más se acomode a tus necesidades viendo pruebitas desde el más barato hasta el más caro así que vamos con el vidito muchachos del canal como están hace un buen tiempito atrás que no nos habíamos visto esta vez nos toca guantes uno de los principales equipamientos o complementos que usamos en nuestras bicis tres puntos claves señores de este tema de los guantes protección lo más importante cuando hacemos un deporte extremo o un deporte de esta gama pues necesitamos proteger nuestras mandos de cualquier raspón caída otro punto importante de todo esto es la comodidad los guantes te brindan las para que el transcurso del trayecto que hagas de mtv salida ruta lo que sea te sientas cómodo y el tercer punto es la seguridad los guantes te brindan esa seguridad de estar protegido de sentirte en tu zona de confort para poder hacer cualquier maniobra cuando te los podés te sientes más poderoso en mi opinión y le soy sincero soy de las personas que no puede andar sin estos juguetes cuando se rueda tres cosas importantes que necesitas saber al momento de adquirir un guante la primera el material de construcción la calidad pues tenemos guantes de todo tipo desde los más caros hasta los más baratos los puedes encontrar en telas más gruesas en telas más delgadas o incluso en telas reforzadas ya con tecnologías que te ayudan un poco más el segundo punto clave es la protección que dan la calidad de construcción también infiere aquí un mayor costo y mayor calidad te brinda un guante más grueso con más resistencia a comparación del guante más barato que puedes encontrar en el mercado y el último punto clave la comodidad señores no es lo mismo usar el guante más barato del mundo a comparación del guante más caro que yo tengo aquí o encontrado yo si se siente diferentes comodidades usando cada uno de estos cada uno tiene un feeling especial al momento que montamos en bici tu cuerpo empieza a sudar y es ahí cuando necesitas un guante con una buena transpiración esto tiene que ver bastante en los materiales y se debe a la calidad el cuarto punto clave que yo les recomiendo es que ningún guante ni el mejor guante del mundo al peor guante del mundo te va a ayudar en caso de un grave accidente siempre se consiente de las cosas que puedes hacer así que llega el momento de probar los muchachos pues les presento toda mi colección de guantes vamos a comenzar desde el más barato señores amigos en este mundo me ha tocado ver de todo pues en alguna ocasión de mi vida en algún momento encontré riders que usaban estos guantes de trabajo para hacer mountain bike la verdad señores en lo personal no los recomiendo para nada no me imagino cómo es usar esto en la montaña y hoy les va a dar una mini oportunidad ya me da incluso un poco de miedo no hay confianza ahora vamos con el siguiente que son guantes de trabajo solo que más ligeros en algún momento de mi vida y yo pues estos guantes para iniciar la verdad funciona no digo que no he visto también muchas personas que usan estos guantes hitos porque son los guantes básicos son unos guantes que incluso esto cuando usas en un calor o es una actividad física fuerte esto suda horrible son diseñados para el mundo del trabajo y no para el mundo de la bicicleta señores ahora vamos con uno de mis favoritos que está aquí y son unos nike muchachos son los nike que incluso el modelo es el drift o tecnología drift unos guantes de excelente calidad puedo decir que este es una muy buena opción calidad precio los encontré en maratones por aproximadamente por unos 10 dólares o 12 dólares no recuerdo con la exactitud son suavecitos y de una tela muy transpirable usé bastante tiempo estos guantes se sentían genial en condiciones de frío reaccionó muy bien son de una calidad gruesa se siente que la tela es gruesa en caso de una caída esto te protege de muy buena manera no los nike son un guante que pienso que es para trae ni incluso para ciclismo básico funcionaría perfecto pero los vamos a probar en sentir la más básica de todo el black cojo abierto línea completa qué bien vamos ahora con los lead el modelo grip r tengo incluso dos guantes dos pares de guantes de este tema es una muy buena opción la verdad de este guante los encuentras en buy shop están alrededor de unos 28 a 25 dólares varía dependiendo los modelos y la gama muy cómodo este guante se ajusta perfectamente a tu mano aquí ya cuentas con una mejor tecnología en la palma de la mano el micro grip esto te ayuda al momento de la sensibilidad este guante no se necesita sacar muchas veces para contestar una llamada o tomar una en esta fotografía es un punto muy a favor incluso tenemos aquí un pañito para poder secarnos el sudor te da la ligereza agilidad todo y te brinda seguridad no me quejo al momento de usarlo miren estoy usando 111 duren un poco estas partes porque no están reforzado ni protegido aquí quédate ahí ahora vamos control y este es el modelo air en realidad este es un guante mixto ya que abajo tenemos una textura para brindar mejor agarre y este guante citó en la palma está hecho de piel natural cueros este modelo delito ya cuenta con velcro para que podamos ajustar a la altura de la muñeca y en la parte superior tenemos una estesa muy muy delicada a la mínima se te rompe bastante transpirable no me quejo pero en caso de un raspón algo esto se destruye al instante incluso aquí ya lo tengo remendado y se desgasta rápido la calidad de este material superior es bastante malo son bastante ligeros y es de calor como en este lugar aquí en esta agua cuando hace valores penas el tema de los costos este guante tiene un costo ya más elevado 30 barritas aproximadamente pues en lo personal yo los tengo pero no los volvería a comprar este es el modelo Scott en realidad este ha sido uno de mis fieles acompañantes este guante ha aguantado hacha y machete desde que le he comprado le he dado duro está construido con un material un acolchonado muy bueno una tela bastante transpirable y incluso es bastante gruesito este material cuenta ya también con su velcro para ajustar en esta parte de la muñeca y se ajusta aquí cosa que incluso está esta parte ya más yugada aguantan de muy buena manera el frío un punto que si le agradezco bastantísimo el costo de estos guantes es aproximadamente de 40 a 45 dólares va variando por ahí dependiendo donde los encuentres muy buena opción ya aquí ya está a morir tremendo momento de llegar al último guantecito de esta tarde de hoy pues les presento muchachos el 100% cognito primeramente su costo el costo de este guante ya es más elevado está alrededor de las 50 barritas en lo personal yo los compré para probar la calidad de construcción de este guante es bastante agradable en realidad cuenta con su piel en la parte de la palma que te protege bastante bien en una caída un diseño parecido al troilí un guante mixto en la parte superior pero aquí tenemos una tela de mejor calidad estos ya cuentan con protecciones adicionales como vemos aquí el de tres o es un material especial que al momento de un impacto esto se hace ultra durísimo un guante y mejor ni hablemos del velcro este velcro se sujeta perfectamente a la muñeca tiene el ajuste ideal muchachos también este es el guantecito con mejor respuesta táctil de todos los que tenemos aquí para tomar una foto en un momento preciso se comporta bastante bien es algo brutal por parte del incógnito un guante ultra bueno tremendo susto que me pide es un poco difícil andar hablando ya esta velocidad y señores después de ver todas esas gamas de guantes que hemos tenido de colección espero les haya servido la guía siempre busquen seguridad comodidad y calidad al momento de buscar un guante siempre busquen y rebusquen una gamita o alguna oferta por ahí casi en alguna oferta que pueden encontrar cualquiera de estos guantes en cualquier lado por muy con muy buenos descuentos que se hace muy accesible y es algo que sin duda necesitas para poder mejorar tus andadas en montan bike en duro o donde estés señores espero les haya gustado el videito de esta ocasión probando los guantecitos que hemos tenido en nuestra colección pues como siempre un like un suscríbete que está aquí y a la siguiente nos vemos un dato interesante de todo este mundo de los guantes es que entre más caros no piensa que son mejores pero no es así a veces el precio más alto no lo es todo es de ser astutos al momento de comprar siempre recuerden buscar un calidad precio genial y